Extraño Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer Esperaba otro día por vivir sin ti El espejo no miente, veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual Se la微iva Esa recuerdo el cristal La vida me merece mal Era tan Diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú Su tiempo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Con la sombra de la lana No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti